Abre mis ojos a un grito Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad El lanzador de tu gloria Derramando amor y poder Cuando cantamos tanto santo Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el lanzador de tu gloria Derramando amor y poder Cuando cantamos tanto santo Y contemplar tu majestad Y el lanzador de tu gloria Derramando amor y poder Cuando cantamos tanto santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Yo quiero verte, yo quiero verte Yo quiero verte, yo quiero verte Yo quiero verte, abrí mis ojos Yo quiero verte, que soy Yo quiero verte, que soy